La mala noticia hoy por la mañana recibimos desde Dallas un comunicado por medio de la Federación Mexicana del Fútbol, la dirección de selecciones nacionales, anunciando de que Irving Lozano estará afuera entre cuatro y seis semanas y que todavía le faltan algunos estudios que se le harán en las próximas horas ahí en la ciudad de Dallas. Escuchamos al futbolista de la selección mexicana. Muchas gracias por el apoyo, por las oraciones y por todas las preguntas de cómo estoy. Gracias a Dios salió todo muy bien. Vamos a echarle muchas ganas. Un abrazo a todos. Gracias. Vaya que nos sacaste un susto, Irving. Ayer a todos los que estábamos siguiendo el partido apenas arrancando lo que es esta Copa Oro. Ni siquiera llegábamos al minuto veinte cuando sucede este accidente en el que se ve involucrado Irving, el Chucky y Lozano. Desestabilizan al futbolista mexicano. Se debió haber marcado como penal. Al final ni siquiera se revisa en el VAR. Eso me parece que pasa a segundo término. Lo importante y lo que queríamos saber es que Irving, el Chucky y Lozano estuviera bien. Lo importante era la salud. Y bueno, pues hoy por lo menos nos deja mucho más tranquilo tanto las noticias que nos da la Federación Mexicana de Fútbol y la dirección de selecciones nacionales como este mensaje que envía el propio Irving, el Chucky y Lozano. Bueno, empiezo a saludar a mis compañeros. Francisco Gabriel de Anda. ¿Cómo estás, Paco? Buenas noches. Buenas noches, Mau, Chelis, Jared. Un gusto. Saludaros, un abrazo a la distancia. Y sí, de todo, caray, porque el golpe es, la verdad, espantoso, ¿no? Es un golpe muy, muy fuerte y afortunadamente está bien el Chucky y Lozano. Creo que lo demás termina siendo lo de menos. Claro, totalmente. José Luis Sánchez, hola. ¿Cómo estás, Chelis? Buenas noches. Bien, Mau, Paco, Jared. Sí, sí, sí. Obviamente es lo de menos. Qué bueno que son cuatro o seis semanas. Pero al final de cuentas tenemos que platicar de la selección mexicana. Es inevitable. El jugador está con su familia y ya 40 puntos. Que de 40 puntos no tiene, no sé, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene la peretina de mi pantalón 40 puntos, creo. Sí. Qué herida tan grande, creo. Sí, y el tema del, del cuello, ¿no? También cómo lo tendrá contracturado, el golpe, la inflamación y los estudios que todavía le faltan por realizar a Irving, el Chucky y Lozano, allá en la ciudad de Dallas. Jared Borghetti, ¿cómo estás, Jared? Buenas noches. Hola, Mau, ¿cómo estás? Un abrazo, Chelis. Paco, un abrazo también para los dos. 40 puntos, Chelis, no se trata de que sea enorme la, la abertura. Muchos puntos van por dentro, que van primeramente uniendo por cuando una herida es profunda, para después hasta el final, ya la parte de piel con piel, ya sea mucho menos. Te lo digo porque me abrí en algunas ocasiones también las cejas y fueron así ese tipo de puntos los cuales se tienen que hacer para poder, que al final te termine quedando un poco mejor la herida. Pero bueno, como bien lo dices, es una entrada muy, muy fea, que para algunos pudo haber seguido penal, para otros no. Ya nuestro analista Felipe dijo que no, para mí creo que hay un empujón y eso lo termina estrellándose contra el portero. Pero bueno, hay muchas otras cuestiones también en la parte táctica que estaremos analizando durante estos días para ver qué es lo que presenta en el siguiente partido. Sí, 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 sí. Por supuesto, por supuesto, porque ya, ya la selección mexicana debe de pensar en su siguiente rival, la selección de Guatemala, ante la ausencia ya conocida de la selección de Curacao. Vamos hasta la ciudad de Dallas para conocer más información de la selección mexicana con John Sutcliffe. ¿Cómo estás, John? Buenas noches. Hola, Mau, ya en este hotel aquí en Dallas duerme la selección mexicana, duerme un chúquilo sano que causó baja, pero después de ver el golpe que se dio con la rodilla del portero de Triana y Tobago, creo que hasta el momento no le fue tan mal. Eso sí, más exámenes este lunes neurológicos, el mismo Nápoles lo ha anunciado. Y el reglamento de Copa Oro es muy claro, puedes cambiar un jugador por lesión hasta antes del primer partido, es decir, al chúquil no lo pueden suplir y así se queda el Tata Martino. Algo que volvió a pasar en Dallas es el grito, y sé que preocupa mucho a selecciones nacionales, por algo hay una conferencia de prensa de John DeLuisa en la ciudad de México este lunes. Entonces, imagínense que hay una serie de investigaciones, de casos en contra de la selección, y ya en uno de esos casos se determinó dos juegos de sanción del preolímpico, pero también están investigando hace un mes en Cowboy Stadium contra Islandia, los dos partidos en Denver, en Nations League contra Costa Rica y Estados Unidos, y la cuarta investigación que se abrió después de lo que ocurrió el sábado por la noche contra Trinidad y Tobago, un tema muy, pero muy delicado. Uno pensaría, ¿por qué no hicieron como en los partidos amistosos? Que tomen el sonido local los jugadores y antes del kick-off manden un mensaje, funcionó en Los Ángeles, funcionó en Nashville, y a ver si lo hacen el próximo miércoles aquí en Dallas. Gracias, México, reanuda entrenamientos, hay que ganar el miércoles y no va a haber crisis en la fase de grupos para el equipo mexicano aquí en Dallas. Mau, un abrazo. Gracias, gracias, igualmente, igualmente, John, gracias por la información de la selección mexicana y que siga siendo una extraordinaria cobertura allá en Texas con el equipo mexicano. Esta es la encuesta del día. Sin lo sano, ¿las posibilidades del tri de ser campeón son las mismas o menores? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!